Música Amigos, mintió el presidente Barack Obama sobre la muerte de Osama Bin Laden, cuatro años después del asesinato del hombre más buscado a nivel mundial, pues continúan todas las controversias y es que no se sabe si ha sido conspiración o paranoia. Para eso tenemos hoy, nos acompaña el señor Federico Alves, que nos va a estar como reflejando o refrescando cuáles fueron los acontecimientos de ese momento y por qué un periodista ganador de un Pulitzer en estos momentos, Seymour Hersh, está dando indicaciones que no fue la cosa como la cuenta el gobierno norteamericano y está en las prensas internacionales. Federico Alves, muchísimas gracias. Se puede invitarme. Oye, esto es conspiración, paranoia, seguimos hablando de lo mismo y ahora es como que el gobierno norteamericano pues no mintió al dar las declaraciones de cómo fue la captura. ¿Qué es lo que dice Seymour Hersh? Seymour Hersh dice que todo lo que dijo el presidente Obama es falso y que el señor Bin Laden estaba prisionero de los servicios de seguridad pakistaníes en una casa desde el año 2006 y que fue, digamos, su presencia fue delatada a los americanos por un pago de 25 millones de dólares a un oficial pakistano y que entonces los americanos fueron al presidente de Pakistán, en ese momento a los jefes de seguridad, los jefes del ejército y el jefe de los cuerpos de seguridad y le dijeron, bueno, si ustedes no nos entregan a Bin Laden nosotros vamos a romper, digamos, todo tipo de cooperación con ustedes. Y acuérdense que Pakistán depende de los Estados Unidos económicamente. Estados Unidos financia prácticamente los servicios de seguridad de Pakistán con dólares porque Pakistán es un país atómico. Entonces hay una cantidad de riesgos para la región y para el mundo por, digamos, si esas armas atómicas caen en manos de extremistas. Entonces los Estados Unidos prácticamente proveen financiamiento del servicio de seguridad de Pakistán. Entonces dice este periodista Hirsch que... Que bien valga decir, es ganador de un premio Pulitzer en 1970, fue el que descubrió o el que delató al mundo algunos acontecimientos, sobre todo en la guerra de Vietnam. La masacre de Milai, que fue una de las atrocidades de guerra más grandes de la guerra de Vietnam y de cualquier guerra. Una villa completa fue masacrada por unos soldados norteamericanos que estaban en droga, tomando droga. Pero el problema es que Samuel Hirsch también tiene algunos puntos débiles. Algunas de sus investigaciones han sido rechazadas por los medios, por el New York Times y por el Washington Post, porque no cubrían con las expectativas de lo que es un periodismo de investigación serio. O sea que él tiene sus lados positivos y sus lados negativos. No es una persona absolutamente creíble. Ahora, hay ciertos elementos que indicarían que esta vez la historia que contó la Casa Blanca no es la completa, por lo menos. No es que el presidente haya mentido, sino que simplemente él también fue víctima de una especie de conspiración por debajo, que le suministró información no adecuada. Por ejemplo, los americanos estuvieron 40 minutos en la Casa Bin Laden, que está ubicada a una milla de un regimiento del ejército. Lo que dice Samuel Hirsch es que esta no era una casa, sino era una cárcel. Era una cárcel. Y que Osama Bin Laden ya estaba hasta en silla de ruedas, que era imposible que él fuera a agarrar una K-47 cuando los soldados entraron. Era su cárcel, vivía ahí con algunas mujeres. El médico militar estaba a pocos minutos para mantener la salud de Osama Bin Laden, que no sabemos por qué lo mantenían vivo. Bueno, hay una explicación para eso que es muy interesante. Dice Hirsch que Bin Laden lo mantenían como un asset, como un activo de inteligencia y como un rehén para controlar a los talibanes, porque Bin Laden es el líder, o era el líder, de todo el movimiento talibán. Él era un líder dentro de toda la resistencia islámica. Entonces, al tenerlo vivo y en una cárcel cómoda, en un complejo con su familia, porque le había permitido traer a su mujer. A dos de ellas. A dos de ellas. Y sería prácticamente imposible que esto fuera sin conocimiento del gobierno de Pakistán, teóricamente. Inclusive, dice Hirsch que el Servicio de Seguridad de Pakistán tenía un departamento completo para atender a Bin Laden y para obtener información de él. Ok, la policía se dirige, cuando cae el helicóptero norteamericano, se dirige a la villa, sin embargo lo intercepta el ejército pakistaní y le dice, no, nosotros nos hacemos cargo de esto. Correcto. ¿Qué fue lo que pasa? Eso es lo que dice Hirsch y también tiene, como ellos estuvieron 40 minutos dentro del complejo de Pakistán, uno dice, bueno, en 40 minutos en una zona urbana, a una milla de un regimiento del ejército y a dos millas del West Point de Pakistán, sería prácticamente imposible que las fuerzas de seguridad no fueran a investigar en 40 minutos. O sea, que podría ser una mentira que el ejército pakistaní pues no supiera sobre la intromisión de Estados Unidos en Abutabad. En Abutabad. Lo que todo el mundo piensa, o sea, lo que piensa Hirsch y lo que piensa la gente en Pakistán es que Pakistán quitó la guardia a la hora que iban a llegar los americanos y los dejaron que se llevaran a Bin Laden. También dice que no fue enterrado como cuenta el gobierno norteamericano, sino que fue puesto en otra parte muy diferente. Que eso siempre nos lo hemos imaginado. Que realmente el cuerpo de Osama Bin Laden no está donde dicen que está. Los americanos dicen que lo arrojaron al mar después de haberle hecho un funeral islámico. Pero lo que dice Pakistán es que su cuerpo fue dividido en pedazos y arrojado a las montañas. Lo cual indicaría una especie de venganza contra Bin Laden. ¿Consecuencias de esta versión de este periodista? Bueno, hay una falta de credibilidad que se suma ya a la falta de credibilidad de la CIA y de los servicios norteamericanos que, digamos, habitualmente engañan a la población con información que es directamente escrita para engañar. No es así un error, sino que ellos simplemente escriben lo que ellos, digamos, para dirigir la atención hacia otro lado. Lo que en un momento fue un gran triunfo de los Estados Unidos y un triunfo para el presidente Barack Obama. ¿Esto podría voltearse en su contra para el día de mañana, para el legado que él deja de la historia? No, yo creo que la población norteamericana pensará, y yo también lo pienso, que el presidente Obama recibió información de ese tipo y él la dijo con honestidad. Lo que pasa es que los cuerpos de seguridad se transforman en un Estado dentro del Estado. Y tienen sus propias reglas. ¿Tú crees que esta noticia, pues, podamos tener mayor información, que el gobierno va a dar algún tipo de respuesta a este artículo? El gobierno ya la dio, ya la dio y burlándose del artículo. Dijo que... Pero puede seguir, esto puede seguir en una guerra entre lo que dice el periodista y lo que ha dicho el gobierno. Ya salió un general, inclusive, que trabajaba para la CIA y dijo que esto no tenía ningún pie ni cabeza. Yo creo que ellos van a seguir negándolo hasta el fin del mundo. Porque si no perderían el poco respeto que le tenemos todavía a la CIA. Pero lo que dijo el gobierno fue muy interesante. Dice, lo que tiene el reporte, que es cierto, no es nuevo. Y lo que tiene de nuevo no es cierto. Y con eso nos vamos. Gracias, Federico Alves. Amigos, ustedes no se vayan. Ya saben, lo que tiene de nuevo no es cierto y lo que es cierto no es nuevo. Esto va a seguir rodando por todos los Estados Unidos y creo que a nivel internacional. Tiempo de irnos a una pausa. Pero al regresar, la primera parte del horóscopo con Emilio. Aquí en Buenos Días Latino. De nuevo, no te vayas. ¡Préndelo, préndelo! Tú latina, yo latino. Everybody, todo el mundo conmigo. La farándula completa. Siempre a ti ha dado la hora. ¡Préndelo!